Festejos accidentados en los Centros de Salud de Córdoba aumentaron los casos de heridos por pirotecnia con respecto a la Navidad del año pasado. En Santa Fe un joven murió después de que un tres tiros le estallara en la boca. Un día raro, hoy hay azueto en la Administración Pública Nacional y Provincial. Tampoco abren los bancos. En la Municipalidad y la Crece la actividad es normal. El estacionamiento en cuadras con parquímetros y máquinas tiqueadoras será medido. Noche de rompe puertas. En la madrugada de Navidad robaron en al menos siete departamentos de un edificio de Alberdi. Los delincuentes aprovecharon el estallido de pirotecnia en las calles para destrozar las puertas. Más controles en boliches. La Municipalidad clausuró ayer una discoteca de la zona de Chateau por tener una carpa no habilitada. Por distintas razones cerraron otros tres boliches. Para la AFIP, empleados del Organismo Nacional no atienden durante toda esta semana. Rechazan así cambios en el horario de trabajo anunciado por las autoridades. Recién retomarían la actividad el 3 de enero. Hay un represor en Bolivia. Lo detuvieron en el aeropuerto de Santa Cruz cuando iba a buscar a su mujer que viajaba para pasar las fiestas. El Teniente Coronel Ixcarapintada, Luis Baraldini, jefe de la Policía de la Pampa entre el 76 y 78, es investigado por 300 secuestros. Ataques en iglesias de Nigeria. Al menos 39 fieles católicos murieron durante el festejo de la Navidad por una ola de cinco atentados. Los ataques fueron realizados por el grupo islamista Boko Haram, que promueve la instauración de un Estado regido por la ley musulmana.